Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a ver varias noticias, entre ellas el nuevo mensaje de Leo Messi que ha sorprendido a todos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo ha irrumpido Carles Aleñá dentro del equipo en los últimos partidos. Uno de los jugadores que aún no habían debutado hasta hace muy poco esta temporada en el Barça, tras la llegada de Koeman, fue Carles Aleñá, uno de los futbolistas más olvidados por el técnico holandés. El centrocampista hace algunas temporadas era señalado como el gran heredero de Xavi Hernández y Andrés Iniesta, ya que se destapaba como un centrocampista con una gran calidad y sobre todo con ese ADN Barça del que tanto hablan. Sin embargo, la alta competencia en el centro del campo y su poco fructífera cesión en el Real Betis le relegaron al ostracismo culé. Sin embargo, el fútbol es una ruleta de oportunidades y Carles Aleñá puede tenerla de nuevo. El propio Ronald Koeman quiso hablar del futbolista en la previa del duelo ante los Asuna y comentó, es joven y ha estado fuera. El cambio de sistema le costó un poco, pero está mejorando mucho para ser pivote, está trabajando y cambiando cosas para ser jugador del Barça en el centro del campo. No son interiores, son pivotes, hay que darle margen de tiempo para mejorar. Sin duda, un guiño a un jugador que necesitaba un impulso para recuperar la confianza y que a partir de ahora puede tener un nuevo rol en el equipo. De hecho, Carles Aleñá está aprovechando su oportunidad, ya que en el reciente encuentro de Champions frente al Dinamo de Kiev actuó de pivote, teniendo una actuación muy aplaudida. Además, este hecho ha provocado que Carles Aleñá haya frenado cualquier intención de salir este mercado invernal. El Real Betis era el club que más interés había demostrado para lograr una nueva cesión del canterano Blaugrana. De momento, Aleñá es, entre comillas, el nuevo fichaje del Barcelona. Por tanto, chicos, dejamos aquí la irrupción del canterano y vamos a hablar ahora, chicos, de Ronald Koeman y los elogios que ha dado a Antoine Griezmann. Y es que el Barça ha completado una semana para enmarcar. Después de superar con claridad al Dinamo de Kiev en la cuarta cita de la fase de grupos de la Liga de Campeones, los culés han firmado una nueva goleada, pero esta vez en la competición doméstica, la entidad culé se ha impuesto a Osasuna. Así que Ronald Koeman, técnico Blaugrana, ha comparecido en la sala de prensa unas declaraciones de las que se han hecho eco los compañeros del diario Marca sobre su satisfacción. Con la victoria comentó, ganar es importante porque lo necesitábamos. Tenemos seis partidos hasta el final del año y queremos ganar para aspirar a la Liga. Hemos tenido ocasiones y hemos marcado, estoy muy contento. Habló también sobre Martin Bradwhite y dijo, está trabajando duro para tener oportunidades. Mostró su calidad contra el Dinamo y hoy, y pensábamos que necesitábamos un jugador como él para moverse en espacios pequeños. Sobre el rival, los Osasuna dijo, sabemos que ellos jugaban bien y han apostado por cinco futbolistas atrás. Y así había que darle ritmo al balón. Tuvimos varias oportunidades para marcar. Sobre Antoine Griezmann dijo, hoy le he visto muy bien. Desde su posición, con libertad, ha dado una asistencia y ha marcado un gran gol. Es el jugador que queremos, que lucha, trabaja y tiene efectividad. Y para acabar, habló como no de Leo Messi y dijo, no sabía que tenía ese homenaje preparado. El homenaje a Maradona. Se podía esperar. Ha sido un gran gesto. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado a grande rasgo Ronald Koeman tras el partido. Vamos ahora a hablar de Quique Setién, ex entrenador del Barcelona, que ha denunciado al club culé. Ni en un día de celebración por la victoria en Osasuna se descansa en el Barça. Este domingo, Cataluña Radio asegura que Quique Setién ha denunciado al club por incumplimiento de contrato. Según la emisora, el ex entrenador azulgrana reclama que no se le han abonado todas las cantidades pactadas en su contrato, por lo que ha decidido, a través de su abogado, llevar al Barça a juicio. En otra situación se encuentran sus ayudantes. Eder Sarabia, Fran Soto y John Pascua sí anunciaron esta semana que habían resuelto definitivamente su contrato con el Barça. Es más, formalmente pertenecían al club hasta el 6 de noviembre. Aquella situación la denunció el propio Setién en una carta en redes sociales, donde decía que ninguno de ellos podía fichar por otro club al estar aún inscritos como trabajadores en el Barcelona. Sarabia y los dos ayudantes sí han quedado conformes, pero el cántabro ha venido reclamando desde septiembre. Entonces, aunque Setién había rescindido su contrato y el Barça le respondió afirmativamente, semanas después denunció que no había recibido aún su liquidación. Ahora lo que denuncia es que no está conforme con lo abonado y quiere que se le pague lo que se pactó inicialmente con el ya expresidente José María Bartomeu. Por tanto, otra herencia que ha dejado Bartomeu al Barcelona es la de Quique Setién. Bien, vamos a hablar ahora, chicos, del último mensaje de Leo Messi. De un 10 a otro 10, el homenaje de Leo Messi a Diego Armando Maradona emocionó al mundo. Tras meterle un golazo a Asuna, el delantero del Barcelona se lo dedicó al pelusa. Lo hizo quitándose la azulgrana para mostrar que debajo tenía la camiseta de Newell Soul Boys de Diego Maradona. También con el 10, apuntó con sus brazos al cielo emocionado, pero no fue el último gesto de Messi con el Diego. Tras el partido, el rosarino subió una publicación a Instagram en la que juntaba su fotografía con otra de Maradona en pose semejante, llevando la misma camiseta que él en su etapa de Newells en 1993. La imagen la acompañó de otra despedida. Un escueto cariñoso y sincero hasta siempre, Diego. El último adiós de Leo Messi a su ídolo, al de toda Argentina y al de gran parte del fútbol mundial. Y es que aquí podemos ver, chicos, la publicación de Leo Messi en Instagram con estas dos imágenes de los dos cracks argentinos. Y aquí el comentario, hasta siempre, Diego. Un homenaje que le puede costar dinero al FC Barcelona puede tener una multa de 3.000 euros porque el reglamento prohíbe este tipo de actos lamentable que no se puede hacer ni una excepción en este caso. Pero el Barcelona puede recibir una multa de 3.000 euros, además de la tarjeta amarilla que se le mostró a Messi. Precisamente por esto. Y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece que Leo Messi haya recibido una tarjeta amarilla? ¿Qué os parece esa multa que puede recibir el Barcelona de 3.000 euros por el simple hecho de rendir homenaje a Maradona después de ese golazo de Leo Messi que hizo el 4-0 ayer en el partido contra los Asuna? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!